Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Hoy nuevamente les traigo noticias sobre aquellas personas que son beneficiarias, pero no ha sido posible ubicarlas. Esto es en el municipio de Alcaldía Municipal de Ocaña, en Norte de Santander. Listo, para que lo tengan muy claro. Entonces vamos a mirar, dice por favor realizar la descarga de un computador. Bueno, esto se los voy a dejar en la descripción para que ustedes también puedan visualizarlo. ¿Qué dice? Tenga en cuenta que las oficinas sucursales del Banco Caja Social no realizan el pago de ingresos solidarios, reval, multipagas, aliado del Banco Caja Social será el punto del pago del subsidio. Ver la tabla con las direcciones de los puntos en Ocaña. Reclame el subsidio en los días del pico y cédula o pico y género vigente. Listo, entonces tengan muy en cuenta esto. Deben presentarse personalmente con su cédula original. Entonces vamos a mirar el listado de personas y los puntos de pago. Son un total de 34 páginas. Lastimosamente no está por orden, parece que sí está por orden de cédula, pero solamente nos indica cédula y no más. Entonces tienen que estar muy atentos. Dice, por favor presionar las teclas CTRL junto con la letra F para realizar la búsqueda del número del documento. Yo aprieto CTRL número F y la verdad, ah bueno, aquí me sale el número de documento. Entonces aquí puedo buscar un 2, 3 y sí se puede buscar. Bueno, la verdad no tenía conocimiento de esto. Bueno amigos, entonces yo les voy a dejar este listado en la descripción, pero igual los vamos a ir pasando para aquellos que por temas del celular, el celular no tiene la capacidad para descargar este celular. Entonces los vamos a ir mirando hoja por hoja, son un total de 34. Ya saben que aquellos que lo puedan descargar, es sino que coloquen CTRL más F y ahí va a aparecer esta casillita en la cual ustedes pueden colocar su número de cédula e inmediatamente les va a aparecer si son beneficiarios o no. Entonces si están por orden de cédula, entonces miren que aquí empieza por el 1, sigue el 2 y sigue el 5. Entonces van mirándolos, recuerden que ustedes pueden pausar este video para ir mirando detalladamente igual sus cédulas, en caso de que no le dé el sistema o no le dé el celular. Bueno, entonces ya saben que este es Ocaña Norte de Santander. Listo, y ya vamos a mirar los puntos también donde ustedes pueden hacer los cobros para que lo tengan muy en cuenta. Entonces aquí ya empezamos por el 2, ya son como cédulas muchísimo más largas, cédulas que empiezan por 27. Ya siguen las cédulas que empiezan también por 28 y por 30, 31. Bueno, esto va en aumento. Igual recuerden que en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan realizar. Desde aquí puedan buscar su cédula. Y recuerden suscribirse para que estén atentos a más listados, porque todavía hay personas que lastimosamente son beneficiarias, no saben que lo son o sencillamente saben, pero por problemas con las entidades bancarias, no han podido, uno, crear la cuenta, dos, han tenido inconvenientes para ubicación, y tres, pues definitivamente saben y donde son beneficiarios, pero la entidad no ha podido darles el dinero. Entonces, igual ustedes saben ya y conocen la página de Prosperidad Social, que ustedes pueden escribir a ingreso.solidario.gob.com o al 018-1951.100 o al 595-4410 con el indicativo 031. Listo, para que lo tengan muy claro, recuerden, hay páginas que están diciendo que se puede suscribir, eso es falso, solamente lo hacen para robar sus datos personales, entonces no debemos creer tampoco a todo lo que nos dicen. Recuerden que el séptimo pago de ingreso solidario va para la tercera semana de octubre, en este momento están realizando pagos de aquellas personas que tienen acumulados en este momento y no les han dado los pagos anteriores. Y también están en la ubicación de aquellas personas que no han hecho los cobros, esto no se va a perder para que lo tengan muy claro, pero es importante que sigan escribiendo a Prosperidad Social para que no se pierda esta ayuda. Yo les voy a dejar también en la descripción los links de todos los bancos para que ustedes por favor verifiquen. La página de ingreso de Prosperidad Social en este momento está en una actualización, por ello no salen en total los beneficiarios que están en este momento, que ya han recibido este beneficio, porque están en actualización. Anteriormente salían 2.600, ahorita ya no sale ninguno, pero es porque están en temas de actualización. Entonces por eso tienen que estar atentos para que no vayan a dejar perder estas ayudas. Recuerden que todos aquellos que eran beneficiarios anteriormente de Bancolombia les llegaba a su cuenta personal, a su cuenta que ustedes hayan tenido hace mucho tiempo, ya no les va a seguir llegando por esta cuenta, sino por Bancolombia a la mano o NECI. ¿Listo? Es importante también estar atentos a los mensajes de Prosperidad Social. Si usted tiene algún abono, le va a llegar un mensaje de texto, entonces por favor estar atentos a todos estos mensajes que nos envía Prosperidad Social o la entidad bancaria. Bueno, ya después de esto vamos a mirar las entidades bancarias donde ustedes pueden hacer la reclamación de todos estos beneficiarios de Ocaña, Norte de Santander. Bueno, ya miramos, ustedes pueden pausar el video, ya lo saben, yo les voy a dejar este link en la descripción. Y aquí nos vamos a devolver y vamos a ver los puntos de pago de estas personas que aparecen aquí. Bueno, entonces aquí dice que en Multipagas, en Ocaña hay dos puntos, en la carrera 13, número 1132 o calle 11, número 1248. Entonces estos son los horarios para que lo tengan en cuenta con el pico y cédula. Entonces amigos, esto se los voy a dejar en la descripción para que lo tengan muy atentos y recuerden, por favor, suscríbanse a su canal.